Muy buenas familias y bienvenidos nuevamente a su canal de turismo, vacaciones con caribeño. Yo soy caribeño y para el video de hoy les tengo las informaciones más recientes sobre el reinicio de operaciones en Perú. Ya este país acaba de informar cuál será la fecha y los países donde van a poder hacer conexiones. Luego de que el presidente autorizara ya que se pueden realizar vuelos internacionales, algunos países ya empezaron a hacer sus conexiones para realizar los vuelos reglamentarios. Antes de iniciar con este video, si es primera vez que estás en este canal, quiero invitarte a que te suscribas y active la campana de notificaciones. De esta manera, cada vez que yo subo nuevo contenido, estarás actualizado con las informaciones más recientes. De inmediato pasamos con las informaciones. El presidente de Perú autorizó los vuelos internacionales a partir del 5 de octubre del 2020. Aunque se cuenta con el aval del gobierno peruano para vuelos internacionales, solamente algunos países podrán conectarse con Perú. Quiero señalar que los países que mencionaré a continuación están haciendo los ajustes en sus itinerarios. Inicialmente Perú conectará con los siguientes destinos. Estados Unidos, España, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Antes de continuar, quiero informar que en el caso de España se están haciendo unos reajustes debido a que la pandemia ha tenido rebote. Puede ser que las informaciones que nos pasen a nosotros de que van a iniciar en octubre, hay una prórroga. Pero hasta ahora no ha habido ningún cambio. Esperemos que se mantenga tal como ellos la van a realizar. Luego de hacer una revisión, ya la aerolínea American Online tiene vuelos disponibles en su portar hacia Lima. Es importante señalar que todos los pasajeros que vayan a ingresar al Perú deben tener una prueba PCR negativa con vigencia de 48 horas antes del vuelo. Además, deberán cumplir con el uso de mascarilla que será obligatoria durante el viaje. Así lo confirmó la titular del ministro de Comercio y Turismo. Agregó que su sector espera para este cierre del 2020 un millón de turistas. Dicha cifra es reducida en comparación con los 4 millones de turistas que visitaban al Perú antes de la pandemia. Por otra parte, American Airlines, que hasta el momento es la única aerolínea que ha iniciado la venta de boletos en su portal web desde Miami hacia Lima, Perú. Los cuales serán operados por un Airbus A321 y volarán todos los días excepto los miércoles. El itinerario que propone American Airlines en el inicio de ventas de boletos desde Estados Unidos a Perú será realizado desde el 9 de octubre. Con un vuelo proveniente desde Miami, Estados Unidos saliendo a las 10 de la mañana y llegando a Lima a las 3 pm. Y regresando a Estados Unidos el día 11 de octubre con un vuelo desde Lima a Perú saliendo a las 8.45 am y llegando a Miami a las 3 y 37 pm. Familia, quiero señalar antes de finalizar con este video que todas estas informaciones que se le están suministrando a ustedes son las que están hasta el momento publicadas ya por el gobierno peruano. Cualquier novedad o cambio que se realicen estaremos informando por este mismo canal a todos ustedes. Bien, espero que este breve resumen les sea útil para sus programaciones de vuelo hacia Perú. Cabe resaltar que deben de tener en cuenta que es necesario y obligatorio tener la prueba PCR y el uso de mascarilla. Bien, se despide de ustedes su amigo caribeño. Espero verles en un próximo video. Hasta la próxima familia.